qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero mostrar una nueva marca que llegó a colombia que se llama kujota motor y esa marca pues para los que no saben es la dueña de la kiwi y así mismo de la veneli y pues esa marca es una de las más grandes que se encuentra en china y pues hace poco llegó a colombia y esta es la presentación oficial y pues aquí voy a mostrarle mientras tanto las motos que han lanzado kujota motor y las que se venderán próximamente para dentro de unos meses acá en colombia empezamos con las versiones más básicas y ya no más estas motos hay ciertas motos que recuerdan a las aquí y Y, bueno, pero esta la vendió la otra es como Kiwi. Y ahí como pueden ver, estos son los nuevos modelos que van a llegar a Colombia. Van a llegar tanto motos de gasolina como eléctricas. Y, pues, hasta el momento me impresiona que esta marca apenas llega a Colombia. No se sabe si los van a ensamblar acá, los van a traer directamente de China. Eso es lo que no sabemos todavía. Y, pues, aquí tenemos ahí una nueva scooter. Y, pues, aquí tenemos una nueva scooter, que es la Ford 350. Y, pues, ese porte de esta moto parece como la X-Max de Yamaha. Pero está bastante interesante, la verdad. Ahora vamos a ver otros scooters que también tienen esa marca, de la QJ Motor. Y, pues, la verdad, hay muy buenas opciones. Más adelante, pues, voy a decir de cuánto pido una cuerda de manejo. O unas primeras impresiones. Y, pues, también hay tanto opciones como baratas. Como también para un público en específico. Ahí, discúltenme si de pronto se está escuchando mal el audio. Si no es que hay mucho ruido. Hay muchísimo ruido. Y, pues, ahí les estoy mostrando ahí rápidamente en todo. Y, pues, aquí más adelante, pues, ahí está mostrando todo lo que contiene QJ Motor. Ahí entramos a la sección de la Senduro y la moto todoterreno de QJ Motor. Ahí yo estoy en buena presentación. Y es que hay muy buenas opciones. Y, como sabemos, QJ Motor comprueba a venir hace un tiempo. Y ellos crearon el Kingway. Ahora sí, miremos las motos más deportivas. Y acá hay una super deportiva de QJ Motor. No sé de qué será, pero está impresionante. QJ Motor destaca en tecnología de vanguardia a nivel mundial. Liderando la era de conducción superinteligente. Vamos a tener AI en toda nuestra máquina. AI, vamos a colocar inteligencia. Ahora es que con inteligencia. ¡Colombiana! ¡Y el mayor! La era de la conducción superinteligente ya está acá. Con productos que integra la tecnología inteligente y funciones. Ofreciendo a los usuarios una experiencia de conducción mucho más conveniente. O sea, va a ser sin más, no posiblemente. Vale. De hecho, hay muchísimas motos de la marca QJ Motor. Y también en otras chinas que ya tienen cosas de calidad, como por ejemplo los frenos de Rainbow. Y pues para hacer una super deportiva, está muy interesante. Pues acá los chinos están mostrando un poquito la moto. Qué funciones tiene. Y pues vamos a ver un poquitito, a ver. Venga ahí. Cómo se ve el tapuero. ¡Wow! El tapuero se ve en chimba. Para ser chino. Uy. Uy. Esto es más raro. Uy. Esto es uno de los más raros que yo he visto. Y tiene 4 Uy, hija de pucha, pero es que esta moto tiene más tecnología Oiga, Dani, ¿cómo le ha parecido el éxito? Esta moto de verdad impresionó Impresionante La verdad es que esta es QJ Motor Trabajo motos de calidad, motos de alto cilindraje Y para ser chino, está a otro nivel Ahí en el fondo el chino está buscando ya Chino está chino, nuevaymptado PUNK Así es Y con Spectro Más de nuestros peligros Bueno, ізamos Si tenemos que empezar C�cero Lo está No, no, no Foto sección para dar un recuerdo Cuando la vamos a llevar a Chagai, China Con las mejores prensas de Colombia ¡Que viva la prensa Colombia! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y pues nada, hasta aquí termina el video Como pueden ver, esta es la presentación de QJ Motor Colombia Y pues ellos están buscando distribuidores Para empezar a vender las motos Pero aún así dentro de unos meses Ya es probable de que ya haya algún distribuidor O algún concesionario disponible en el país De todas formas me impresionó por parte de QJ Motor De que haya llegado de esa manera a Colombia Y pues nada, si les gustó este video háganme saberlo con un like Suscríbete, atire la campanita en todos Y si quieres saber más lo de la feria de ruedas Por favor ingrese al canal Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!